Paso a introducir a nuestro invitado de esta noche, el licenciado Wilson Sandoval, un conocedor de esta temática, la anticorrupción, políticas públicas, ética gubernamental, y bueno, él nos va a decir un poquito más. Si nos puede contar, bienvenido primeramente, estimado Wilson, y si nos puede contar un poquito de su bio. Gracias, Daniel. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un gusto y un fuerte abrazo hasta allá. Como Daniel ya decía, pues mi nombre es Wilson Sandoval, soy santaneco, y trabajo en la Fundación Nacional para el Desarrollo, la FUNDE, desde el año 2019, y previamente estuve trabajando también en otras organizaciones, siempre en materia de promoción de derechos humanos. Soy abogado, me gradué de la Universidad de El Salvador, allá por el año 2010-2011, y también soy politólogo, me gradué de la UCA en Ciencia Política, en posgrado, y tuve la oportunidad también de estar estudiando en Chile un par de años, otro posgrado en dirección pública. Siempre estos últimos años lo he enfocado en el tema de corrupción y transparencia, en estos últimos estudios, así que es algo que me he dedicado, y es en lo que he estado, pues, trabajado también desde la FUNDE. Allí, desde el año 2019, pues, me encargo de la oficina anti-corrupción. Formamos parte de la red global de transparencia internacional, y nos encargamos, pues, de hacer acciones de litigio, llevar casos de corrupción frente a las cortes, y frente a algunas instancias internacionales, y, nada, pues, la pasión que me mueve es el tema de que creo que la corrupción se puede superar en la medida en que lleguemos a consensos, ¿no?, donde comprendamos, pues, que la corrupción es negativa, como decía el video, y trae consecuencias nocivas para todos y todas, ¿no? Así que, eso, comentarles eso de mí un poquito. Bueno, gracias. Es una temática que ya no sé, ¿verdad?, ni por qué la seguimos hablando después de haber tenido hasta una guerra civil y haber pasado por todo lo que ha pasado en nuestra historia. Pero cuéntenos también de la Fundación para el Desarrollo, ¿verdad?, el trabajo que hacen ahí. Claro, la FUNDE nació un poquito después de los Acuerdos de Paz, allá por el 94, y hay tres áreas que trabajamos en la FUNDE. Uno es el tema de la transparencia, que es donde precisamente yo dirijo la oficina de corrupción. Hay otra área que es la de desarrollo local, que se encarga de trabajar junto a municipales, alcaldías, en la promoción de proyectos locales, y también en la promoción de invitar a las alcaldías a poder sumarse de forma organizada para poder solucionar sus problemas en el territorio. Y otra área que se encarga también de promover seguridad, especialmente en materia de prevención de la violencia. Hay un trabajo muy importante que estamos haciendo actualmente con un cómic, un cartoon, ¿no?, que se llama oscuro, donde buscamos a través de este cómic que hay que evitar que niños, adolescentes, jóvenes, se involucren en temas de crimen, especialmente a nivel de pandillas. Ahorita el trabajo de la FUNDE ha estado bastante dinámico, sí, bajo también una dinámica de constante amenaza. Si se recuerdan, pues aún está vigente la ley, y el anteproyecto aún no se ha mandado al archivo en la Asamblea Legislativa, es decir, no se ha eliminado la amenaza de la ley de agentes extranjeros. La FUNDE, junto con Cristóbal, fuimos a las dos organizaciones que desde la Asamblea Legislativa se señaló de que habíamos estado recibiendo fondos, y que somos oposición, ¿no?, al gobierno, que estamos tratando de votar el trabajo que hace el gobierno, el régimen, y, nada, nos han metido ahí con el costal con la UCA también, en el sentido de que, en teoría, pues, el rumor que se dice es que nos financiamos ahí, o los gringos, y que queremos, pues, tratar de derribar lo positivo que en teoría hace el régimen de Bukele, ¿no? Entonces, estamos ahí siendo señalados también por el trabajo que hacemos, lo cual es positivo en el sentido de que, pues, algo bueno estamos haciendo para que estemos en la mira, ¿no? De lo contrario, creo que no estaríamos tan en la mira. Y, nada, para este año, parte del trabajo de la FUNTE va a enfocarse en tratar de seguirle comunicando a la gente qué es lo que está pasando en el tema de corrupción. Y uno de los objetivos que tenemos de cara a este año es estar en la Cumbre de las Américas, allá en Los Ángeles, tratando de conversar con otros países, con otras organizaciones de la sociedad civil, y si es posible, también con la misma diáspora de lo que está pasando en materia de corrupción y democracia en el país. Y en algunos días más también la FUNTE, vamos a estar también en Washington la tercera semana de junio en el Instituto George de Loebush ha hablado también sobre el tema de inmigración y corrupción. Así que esa es parte de la agenda por este año y en eso andamos, Daniel. Bueno, gracias por compartirnos eso sobre su bio, ¿verdad? Y sobre el trabajo de FUNTE. Hay una pregunta obligada porque es con esa pregunta que titulamos el programa de hoy y voy a hacer un pequeño paréntesis para saludar a William Pineda, un salvadoreño muy activo en el área de Colorado. Tienen incluso una organización de salvadoreños ahí. Sería bueno que si se da una vuelta por esos lados lo visite. William Pineda es un salvadoreño que, bueno, tiene su propia historia, ¿verdad? Se la voy a contar, pero se la resumo así, le tomó como 30 años conseguir la residencia. Y está por querer aportar al país, ¿verdad? Está por querer aportar al país. Saludos para William que nos está saludando. Bueno, la pregunta obligada y esta es opinión mía que usted puede disentir, ¿verdad? Tenemos un desmontaje, ¿verdad? Desmantelamiento de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho, de la división de poderes en El Salvador. Yo digo, en El Salvador ya no hay república. Y en ese contexto, ¿tiene sentido hablar de anticorrupción cuando no hay una instancia independiente, interesada en que se investigue la corrupción de los funcionarios actuales? Sí, efectivamente, creo que es una buena pregunta para arrancarnos del espacio y para poder comprender un poco más la dinámica de lo que está pasando en El Salvador. Y es una pregunta que se repite constantemente en diferentes espacios. Yo creo que sí vale la pena de tres cuestiones que me permito mencionarles. La primera es que la situación de corrupción que se está viviendo y los actos de corrupción que se están cometiendo desde los gobiernos locales, la alcaldía, desde el Ejecutivo, entre otros espacios, la misma Corte Suprema de Justicia, en algún momento van a tener que ser juzgados, en algún momento van a tener que ser llevados ante la justicia. y sabemos que eso va a mediano o largo plazo, que no va a ser en este momento, porque partimos de la cuestión de que no siempre van a estar en el poder quienes llevan o cometen actos de corrupción en este momento. Un ejemplo bastante interesante es el tema de lo que fue la dictadura en Argentina con la Junta Militar allá por los 70, 80 y también la dictadura de Pinochet allá por los años 80, 90. la gente hacía lo que hacíamos hoy en día en esos países, denunciaban, llevaban casos a las cortes, presentaban casos frente a instancias internacionales y estaban sabedores que no iba a pasar nada en ese momento. Pero posterior a que Pinochet cae, posterior a que la Junta Militar en Argentina cae, las personas fueron enjuiciadas, fueron llevadas a juicio a partir de la evidencia que fueron recabando y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, hablamos de corrupción y recabamos evidencia porque sabemos que muy probablemente de acá a 10, 15 años esa evidencia va a servir para poder enjuiciar a los que hoy están cometiendo actos de corrupción. Entonces, el trabajo no es en vano hablar de esto, vamos a ver sus frutos, creemos, en el mediano o largo plazo, no en el corto plazo. Segundo, yo creo que es importante y debemos tenerse hablando del tema de corrupción a pesar de las circunstancias porque lo peor puede ser callar, es decir, guardar silencio sobre el tema de corrupción o lo que está pasando en El Salvador es lo peor que podemos hacer porque al final entonces no va a haber ninguna voz que esté alzándose y que haga cierto contrapeso y especialmente de la sociedad civil. Hoy, por hoy, no hay ningún otro espacio además de los medios de comunicación independientes y la sociedad civil que estén sosteniendo la peña en el sentido de seguir hablando del tema de corrupción. Si la sociedad civil, las organizaciones como Funde o medios como El Faro como Factum callaran, absolutamente nadie hablará entonces de corrupción y creo que ahí sí estaríamos en un grave problema, estaríamos en un problema aún mayor porque sería una narrativa pues que pareciera que estamos en el país de las maravillas cuando realmente hay casos de corrupción todos los días. Hay un dilema ahí entre la persecución pasada y la perdón, la corrupción pasada y la probable corrupción presente. está documentado tanto por los medios del periodismo investigativo como por investigaciones de algunas instancias que hasta el 1 de mayo del año pasado tenían cierta independencia en su actuación. Están documentados casos de la corrupción anterior, se han establecido comisiones de investigación de sobresueldo, de investigación de ONG y no sé de qué más. Pero hasta este momento vemos que se está atacando la corrupción pasada, no se está atacando la corrupción presente. ¿Cómo bregar con esa disyuntiva? Claro, yo creo que definitivamente la corrupción del pasado debe tratarse, debe castigarse, debe investigarse, pero otra cosa es utilizar a las instituciones actualmente de manera política, instrumentalizarlas y únicamente entonces darles el uso para atacar a mis contrincantes, atacar a los partidos políticos que son oposición, atacar a las ONG que nos llaman oposición, atacar a las medios de comunicación que le llaman oposición. Esa persecución de la corrupción bajo ese esquema no sirve, ¿por qué razón? Porque va perpetuando la corrupción entonces del presente. Por eso que al final la CICI empezó a causar un problema, ¿no? Porque el gobierno se estaba dedicando a atacar la corrupción del pasado que como repito debe ser investigada pero cuando la CICI vino y empezó a sacar trapos de la administración actual, ¿qué fue lo que hicieron? Desarticularla, desarmarla, porque constituyó una amenaza para el gobierno actual. Entonces, en ese sentido, son cuestiones que no son mutamente excluyentes, deben ser cuestiones complementarias, pero una administración con un compromiso verdadero por combatir la corrupción investigaría tanto la corrupción del pasado como la corrupción del presente. porque el hecho de que una administración llegara como la actual, eso no borra de que la corrupción es un problema estructural, es un problema histórico en el país y que debe ser entonces tratado como tal, no solo del pasado sino que en la actualidad. Entonces, ahí creo que cuando esto trato de responderlo, no son cuestiones excluyentes sino que deben de ser complementarias. tanto la perjudicación es válida perseguirla del pasado como también es válida perseguirla del presente. El problema es que no vemos absolutamente nada a nivel del presente, no vemos acciones de corrupción al presente y cualquiera que trate de investigarla es desarticulada como pasó el 1 de mayo con la Salud Constitucional, como pasó con el Interior Fiscal, como pasó con las CIS y como ha pasado con cada institución que tiene su mandato investigada la corrupción o es desarticulada o es suprimida entonces yo creo que así puede como analizarse esta posible adyuntiva o esta posible contradicción y para cerrar Daniel yo creo que lo que se ha tratado de hacer es de instalar una narrativa donde pareciera de que actualmente ya no existe la corrupción entonces solo debe de castigarse la anterior cuando todos los días y yo creo que no me dejarán mentir especialmente usted Daniel que está pendiente en las redes sociales no hay día en que los medios de comunicación no desnuden un caso de corrupción en este país es decir sigue siendo un problema un fenómeno persistente que debe ser tratado de igual manera como la corrupción del pasado es decir investigarse al mismo nivel hay un caso emblemático que nos presenta quizás de una manera casi perfecta lo que usted está diciendo lo ejemplifica el caso del diputado Jorge Castro cuestionando cuestionando fuertemente y criticando así enfrente durante la entrevista al abogado Néstor se llama Castaneda y prácticamente lo llamó tapadera de la corrupción pasada pero a la hora de votar ¿verdad? entonces y hay un diputado que vino desde la bancada de nuevas ideas creo que la semana pasada el fin pasado a California o a Georgia no recuerdo exactamente dónde donde un salvadoreño un compatriota lo cuestiona le dice bueno si ustedes sabían que que Néstor Castaneda era tapadera de la corrupción ¿por qué lo eligieron? y dice no es que los otros perfiles no eran eran peores y le dice el mismo salvadoreño ¿verdad? un salvadoreño del común de los salvadoreños le dice y que no hay más profesionales en el país pues ¿verdad? a mí me pareció un cuestionamiento muy muy puntual y muy inteligente ahora a lo que quiero llegar con esto es la gente no cuestiona la corrupción del gobierno actual y parece complaciente con la corrupción actual ¿verdad? y y parece que dice bueno aquellos tuvieron su turno robaron hicieron ahora les toca esto ¿cómo cómo podemos concebir una sociedad que permita semejantes yo le llamo sinvergüenzadas? claro yo creo que que es imposible concebir una sociedad que avance bajo esa lógica y y yo lo he escuchado y espero no se vaya a molestar a alguna gente de hecho incluso familia mía ¿no? que reciben los ángeles en california y que dicen lo que usted dice Daniel que si los anteriores robaron que roben esos también porque al final son lo mismo el problema Daniel es que el compromiso que asumió el actual partido no vas ideas es que no iba a repetir ese ciclo que no iba a repetir lo que las administraciones hicieron anteriores pero le están repitiendo exactamente igual entonces si el salvadoreño sigue con esta cultura de tolerar la corrupción simple y sencillamente bajo la lógica porque el anterior lo hizo no vamos a salir de la toyadera en ningún momento y es una de las cosas que que desde la funde y otras organizaciones intentamos promover frente a la gente que tienen derecho a algo mejor tienen derecho a algo mejor de lo que vivimos antes y de lo que estamos viviendo ahorita porque tenemos derecho a vivir en un país donde la corrupción no sea un fenómeno que nos esté robando tanto pero si no reconocemos si no entendemos que somos sujetos de derechos no entendemos que tenemos derecho a una mejor calidad de vida va a ser bien complicado y por otro lado hay una narrativa Daniel que el régimen ha sido bastante efectivo en posicionar y creo que especialmente frente a la diáspora también en donde el régimen ha asumido la bandera de la transparencia y habla de la transparencia y lo asumió electoralmente con el tema de las ICIES las ICIES y si mal no recuerdo usted me corrige en el término en el plan Cucatlán que muchos de los seguidores del presidente incluyendo a Carlos Chacón que está ahí y a José Díaz que está en Alaska nos están haciendo algunos cuestionamientos pero en el plan Cucatlán habla de un auditor anticorrupción o no recuerdo el nombre exacto pero lo prometió el actual presidente y de eso no se ha hablado después de ese programa de esa presentación que tuvo del plan Cucatlán claro y ahí estaba en el plan y la bandera del plan era la transparencia pero vuelvo a este punto que me parece muy interesante de las ICIES la principal promesa de campaña de la presidencia fue las ICIES correcto y mucha de la gente que votó por la la esperanza de nuevas ideas fue por las ICIES y nos prometieron unas ICIES al estilo de las ICIES en Guatemala con plena independencia y autonomía para poder investigar la corrupción del pasado y la corrupción del presente y la ICIES creo que lo intentó hacer en algún momento especialmente a finales de su periodo y qué fue lo que pasó cuando la ICIES presentó un poco más de 20 casos de corrupción a la fiscalía del anterior fiscal Melara removido cuál fue la reacción inmediata del ejecutivo menos de un mes después desarticular la ICIES y la pregunta es si a la ICIES se la había traído para investigar la corrupción del pasado y la corrupción del presente ¿por qué desarman las ICIES en un acto seguido después que la ICIES presenta estos anuncios de corrupción contra el gobierno actual? Yo no sé si ustedes se recuerdan los allanamientos que hizo la fiscalía contra el Ministerio de Salud eran precisamente por las investigaciones que había hecho la ICIES porque había identificado que en el Ministerio de Salud habían actos de corrupción que se habían efectuado dentro del contexto de la pandemia entonces obviamente yo no tengo la respuesta pero yo dejo la evidencia acá ¿por qué se desarma la principal promesa de campaña de la ICIES? No se cumple el tema de la auditoría que ustedes mencionaban en el plan Cucatlán y especialmente en el contexto cuando la ICIES entonces empieza a representar una amenaza para el poder aquí en el Salvador tal cual pasó con la ICIES en Guatemala ¿cuándo se le desama la ICIES en Guatemala? ¿cuándo representó una amenaza para ir a memorales? Es decir el poder cada vez que se había amenazado lo que hace es suprimir y la ICIES no era un enemigo al final de cuentas no era un enemigo tampoco alabamos del todo el trabajo de la ICIES porque se tardaron demasiado en actuar pero al final de cuentas al final de su periodo sí tuvo evidencia de corrupción ¿los quiere investigar actualmente el fiscal Delgado? No no los quiere investigar ¿por qué? obviamente no tengo la pregunta pero la respuesta perdón pero lo dejo como evidencia ¿por qué no se investigan esos casos de corrupción del presente? Bueno se habla de 13 casos ¿verdad? de la investigación catedral se habla de de funcionarios del actual gobierno este haciendo contrato con el estado durante el periodo de la pandemia incluso la ley Alaví fue dedicada a consagrar pues la corrupción ¿verdad? a legalizar lo que se había hecho saltándose la la cap y todo lo demás pero más allá digamos de lo que pasa en El Salvador voy a quizás acelerar aquí en esto más allá de lo que pasa en El Salvador de las preocupaciones que tiene FUNDE que tiene la sociedad civil que tiene la UCA que tiene las diferentes organizaciones que velan por la transparencia por la ética gubernamental por todos estos temas para un ciudadano X ¿verdad? del Salvador que vive fuera del Salvador vamos a decir en Estados Unidos ¿por qué tiene que preocuparle la corrupción que esté pasando a cuatro mil no sé cuántos kilómetros de distancia allá en nuestro país? ¿por qué se tiene que preocupar por esos temas que parecen culturales y arraigados a la costumbre en el país y que y que lo vemos como como naturales como normales y que no le afectan directamente a un salvadoreño residiendo en el exterior? Bueno, yo creo que hay dos cosas por las que creo que debería preocuparles ¿no? Yo creo que la mayoría aún tiene cierto raíz de la ciudad acá ¿no? Es decir a familiares en El Salvador que de alguna u otra manera se ven afectados en su que la debida con la corrupción doy un ejemplo a la fecha nosotros desconocemos cuánto fue perdón cómo se ejecutaron los dos mil millones de dólares que la asamblea pasada autorizó este gobierno para poder combatir la pandemia ¿qué quiere decir esto? que no sabemos que en qué se invirtió ese dinero y no sabemos cosas tan mínimas como por ejemplo por qué información reservada por el Ministerio de Salud cuál fue la inversión que se hicieron en las famosas cabinas de vacunación que nunca la vimos desplegadas ¿y cómo le afecta esto? afecta precisamente a aquellos familiares de ustedes que aún siguen acá y que no tienen acceso a salud de calidad no tienen acceso a otro tipo de derechos que seguramente ya han sido solventados quizás por ustedes en Estados Unidos por el hecho de que están en otras condiciones no claro acostado y todo pero están en otras condiciones pero la gente acá la sigue pasando mal ¿cuál es el problema? que parecieran ya haberse adaptado al pasarlo mal y hay una cuestión bien interesante de la última encuesta de la UCA donde a la gente le preguntan ¿qué piensa la economía en El Salvador en general? es decir a nivel macro a nivel grande no de la economía y la gente contestaba ah bien va avanzando va súper bien pero preguntas después en la misma encuesta le preguntaron ¿y qué piensa de la economía en su hogar? ¿mal? ¿está mal? ¿por qué? porque la gente no tiene cubiertas sus necesidades pero se nota la incoherencia por un lado dicen que la economía a nivel grande a nivel macro avanza pero cuando se le pregunta a la economía en su casa para poder cubrir la canasta básica está mal entonces la gente que ha quedado acá los que nos hemos quedado acá unos más que otros si siguen viendo sus derechos vulnerados en derechos de salud el tema de las pensiones el tema de de la seguridad pública el tema del transporte público todo eso está está rodeando el tema de la corrupción y nuestros derechos no se no se ven cumplidos en ese sentido porque la corrupción chupa todo ese dinero todo ese presupuesto eso uno creo que por un lado y por otro lado yo creo que la mayoría de los salvadoreños que radica fuera de su país creo que no quiere ver el país en un desastre o en un desastre o en llamas yo creo que la mayoría quiere ver un salvador que termine por desarrollarse ¿no? y porque logre erradicar aquellas circunstancias que lo llevaron ustedes a migrar en su momento pero las circunstancias que lo llevaron ustedes a migrar en su momento persisten de acuerdo con con los con los con las estadísticas de la patrulla fronteriza más de 200 salvadoreños intentan cruzar todos los días de México a Estados Unidos es decir la cuestión no ha mejorado acá la gente quiere irse este día la embajada de Reino Unido notificó de que los salvadoreños vamos a necesitar visa para ingresar a Estados Unidos a Inglaterra ¿por qué razón? porque de 2018 para acá las intenciones de salvadoreños de irse a Inglaterra se han incrementado drásticamente al punto de que tienen que ponerle paro igual como le están poniendo paro a Estados Unidos a ese flujo ¿por qué la gente se quiere ir entonces? ¿por qué las cosas no están bien acá? entonces en resumen son dos cosas uno ustedes han dejado aquí un legado de familiares que las sigue pasando mal que están acostumbrados a pasarlo mal quizás sí porque no se hemos adaptado a esta situación pero tienen derecho a vivir mejor y dos porque la gente sigue queriendo irse tanto para Estados Unidos y hoy a países como Inglaterra otros países como Europa y donde no están empezando a bloquear la entrada ¿por qué? porque ya los desesperamos y no queremos ir de acá entonces creo que es sí a mí me sorprendió ver ese comunicado y que dice con efecto inmediato y habla de números y trae de que en 2021 más de 700 aplicaciones de asilo de salvadoreños que nomás entraban a Inglaterra y las presentaban y entonces o sea que estamos en ese número no 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 incluye aquellos que que no han presentado su petición de asilo ¿verdad? claro y y yo por eso siempre le hago la pregunta a algunos compatriotas acá en el exterior ¿cómo es posible que si el país ha cambiado y está mejor ¿por qué no se regresan? ¿verdad? o sea no me hacen estorbo acá pero ¿por qué no se regresan? pero hay y ahí está el aspecto que que usted mencionaba que quisiera que quisiera traer a cuenta podemos considerar dentro del contexto de la corrupción el 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 tocar los ánimos el apelar a los sentimientos de los salvadoreños y presentarles que un aeropuerto que satélite que una ciudad rico y que no va a ser para salvadoreños por cierto si es que se hace que eh un tren bala no sé todos los proyectos eh porque a mí lo que se me ocurre es si se implementa esto habría que ver los los contratos que se mueven y lo que gasta el estado y cómo se va a ministrar ¿verdad? esa narrativa creo que es la que a los salvadoreños eh le llama la atención y y generan simpatía sobre todo ahora ¿verdad? casi 30 mil salvadoreños detenidos y en la mente de los salvadoreños de la diáspora que no se detienen a pensar más que en la lo que dice la propaganda prácticamente las pandillas están capturadas y todos los salvadoreños detenidos son culpables entonces eh estamos entre un problema realmente macro creo yo sí sin duda es un problema macro y es un problema de narrativa Daniel porque el esfuerzo comunicacional que hace el estado por posicionar este discurso es inmenso y no solo inmenso es información reservada cada vez que hemos pedido al estado que nos dé cuenta de cuánto invierte en facebook en twitter en youtube nos niega la información nosotros hicimos un cálculo de cuánto invertían mensualmente en pauta de facebook y casa presidencial invierte más o menos 200 mil dólares mensuales en pauta de facebook póngales cuánto es en cuatro meses en cinco meses solo en pauta de facebook sin contar twitter youtube tiktok o cualquier otra cuestión entonces hay un enorme esfuerzo por posicionar esta narrativa y claro la gente de alguna u otra manera añora o añoraba por ejemplo en el tema del régimen de excepción cierta venganza ¿no? y es indiscutible uno quiere ver precisamente que el pandillero o un delincuente pague por sus delitos y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso pero lo que no cuenta del otro lado de la narrativa del estado es que hay gente que está muriendo en las cárceles como músicos personas con discapacidad mental que nunca vieron a un juez que nunca pudieron ejercer su defensa ante un tribunal y murieron vapuleados en la cárcel eso está perfectamente documentado el human rights watch hace menos de una semana lo exigió una autopsia al joven con discapacidad mental que fue vapuleado por las mismas pandillas dentro del penal entonces la gente no se detiene a ver eso porque en su sed de venganza y en su sed de odio que tiene contra las pandillas acepta cualquier cosa pero el problema de esto es que nos está llevando también nos está llevando un esquema Daniel muy parecido al del nazismo porque es el mismo esquema que estaba utilizando Hitler frente al partido nazi donde hay dos posibilidades o sos amigo del estado o sos enemigo del estado y si tú piensas diferente al estado si tú dices algo una cuestión que incomoda del estado debe ser eliminado debe ser suprimido tal cual lo hizo Hitler con la oposición así está pasando en el salvador entonces la voz es de disidente de los que pensamos diferentes se ahoga en esta narrativa no podemos competir contra el estado con toda la impresión que hacen por mostrarles a ustedes en Estados Unidos solo la voz del estado y este tipo de espacios nos permiten trasladar otra voz de lo que realmente estamos viviendo acá más allá de lo que el canal 10 del gobierno más allá de que las redes sociales del gobierno puedan estar comunicando aquí tenemos a la britán por ejemplo la britán al final es un medio de comunicación perfectamente alineado al estado y que recibe dinero facturado del estado de los impuestos que todos pagamos acá para que precisamente para alimentar la mente de la diáspora alimentar la mente también de la población salvadoreña en cuanto a lo que el estado quiere que escuchen pero no hay espacio para pensar diferente entonces este es un problema realmente porque incluso reconocemos que de la sociedad civil no sabemos cómo explicarle a la diáspora y a la gente alineada al ejecutivo de esta problemática pero y para cerrar Daniel ya que usted tocó este tema de las pandillas y todo esto no gente inocente está muriendo en El Salvador en las cárceles y gente inocente está siendo arrestada profesores empleados municipales incluso hasta soldados han sido arrestados solo por cómo se ven vestidos y claro quién no se viste mal en El Salvador en las condiciones en que estamos por el color de piel por ser morenos por dónde viven si viven en mexicanos Soyapango son personas que por su lugar de ubicación son targets de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil entonces no es justo no es justo yo leía de la semana pasada de de unos policías que fueron detenidos por negarse a dar un reporte de unos de unos detenidos que fueron capturados por los soldados y que pues es lógico verdad no tenían ellos cómo reportar eso y por eso incluso acá Hidalia Reyes nos está diciendo nos está poniendo un caso saludos Hidalia Reyes hasta Oriente de un maestro que fue detenido en Carolina creo que es uno que salió de la Universidad de El Salvador ahora alguien puede decir cómo puedo yo dar fe de que esta persona detenida no tenía alguna vinculación con las pandillas pero yo revierto la pregunta cómo podemos asegurar que son culpables si no ha habido un proceso debido frente a un juez independiente verdad y con un abogado que lo represente exactamente y el problema Daniel es que uno no está obligado a probar su inocencia porque todos presuntamente son inocentes en cualquier lugar del mundo y usted en Estados Unidos lo sabe mucho mejor uno va a la corte y se defiende como abogado y la presunción de inocencia aquí es al revés uno ahora están en situación en que debe probar su inocencia porque automáticamente uno cuando es arrestado es culpable y va y va al penal y se tira 15 días ahí se envía a un juez y se puede defenderse ante un juez eso es un retroceso Daniel eso lo vieron ustedes en el conflicto armado lo vieron ustedes allá por los 80 y mucha gente de ustedes se fue por eso y estamos retrocediendo a eso mismo otra vez estamos volviendo a esos años 80 en donde uno no podía defenderse en un tribunal sino que la Guardia Nacional te arrestaba y te metía a la cárcel sin importar quién eras por tu color de piel por tu forma de vestir entonces el caso del profesor lo conocemos perfectamente nosotros acá porque le dimos seguimiento de Telafunde es un profesor que lo que intentó es buscar que su hijo quedara libre él fue a pedir a la autoridad a gestionar y que lo que terminó pasando lo arrestaron a él también siendo un profesor ustedes saben cuando era un profesor acá es nada no pudo ejercer su defensa y ahí está preso el caso del músico evangélico que murió en las Bartolinas el caso de la persona con diabetes que no tuvo acceso y murió el día de ayer o antier porque nunca le entregaron sus medicinas pero el problema es que todos murieron en inocencia Daniel porque nadie se les probó que eran culpables a nadie porque nadie estuvo frente a un juez nunca y ese es el problema como repito están muriendo inocentes en las cárceles vamos a tener que arreglar un bueno cuando todo esto pase verdad vamos a tener un trabajo enorme de buscar por lo menos a los principales responsables de porque para desde mi punto de vista estos son son crímenes no diría propiamente de lesa humanidad pero casi verdad porque cuando ya a un sector del país se le extimatiza y se captura alguien porque vive ahí ya 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 se está entrando en una en una segregación verdad quiero responder a así brevemente aunque no se ve el invitado a don Carlitos Chacón un salvadoreño que que vive en Estados Unidos verdad muy admirador del señor presidente que pregunta qué régimen régimen es eso cuando el poder no existe división de poderes cuando no existe estado de derecho cuando las decisiones las toma un grupo o un solo individuo saltándose cualquier esquema legal verdad o institucional eso es mi entender de régimen no sé si tiene usted algo otro aporte al respecto sí yo creo que lo principal para poder explicarle a don Carlos este es el tema de que en un régimen autoritario no es de la misma forma que se clasifica el régimen de Ortega o régimen de Maduro o régimen de Chávez entre otros no hay reglas no existen reglas del juego y no existen reglas del juego porque todo el poder responde a una sola persona y esto es peligroso porque es lo que está pasando exactamente ahorita como el poder responde a una sola persona ¿a quién acude uno cuando es arrestado legalmente? no hay a dónde no hay a quién acudir o socorrerse y repito con este ejemplo vuelvo al ejemplo del conflicto previo a los acuerdos de paz cuando la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía respondían a un solo hombre que era el presidente de la República por los 80 los 70 o incluso de los regímenes militares de Osorio ¿a quién acudía uno? no tenía a quién acudir porque todo el poder respondía a una sola persona y eso es dañino ¿no? por eso mucha gente admiro el sistema estadounidense a pesar de sus defectos porque hay separación de poderes al final si un juez ordena tal cosa porque en la ley está el gobierno federal está en la obligación de cumplirlo el presidente está en la obligación de cumplirlo esas reglas del juego nos benefician a todos porque nos sirve como una forma de protegernos frente al abuso o el exceso de poder que pueda tener una sola persona no es una monarquía esto no es una monarquía el Salvador no es una monarquía no nos gobierna un rey los reyes hacen lo que quieren en sus estados este no es es una monarquía hay poderes y un poder en la corte suprema está diseñado para protegernos pero no está funcionando Daniel está roto se quebró el 1 de mayo y ya ya no se diga en la sección de probidad todos los funcionarios bueno no todos casi todos los funcionarios de la actual administración hasta hace un año no habían rendido su declaración patrimonial verdad antes de sumir el cargo no podemos comparar lo que ellos tenían antes de entrar con lo que ellos tengan a la salida y saber si hubo enriquecimiento ilícito porque no no existe eso no sé si ya lo hicieron usted que está en El Salvador me puede decir de hecho hace más o menos un par de semanas pedimos otra vez esta información aún no nos la entregan pero hay una cuestión bien interesante aquí previo al año 2019 la información de las declaraciones patrimoniales eran públicas de hecho en su momento la corte ordenó de que diputados y los mismos magistrados de la corte entregaran versiones públicas de sus declaraciones es decir la soberanía podía conocer cómo entraron con su patrimonio es decir cuántos tenían en su cuenta bancaria cuántas empresas tenían etcétera pero a finales del año 2019 la actual administración dijo de que esta información ya no iba a ser pública así de sencillo así de sencillo entonces hay reglas hay reglas para después que terminen no me dices así hay reglas para eso de cuándo tiene que ser pública y cuándo no o cuándo se puede reservar de hecho las hay y claro nosotros pusimos como se gritó en el cielo de que era un retroceso pues veníamos de estar sabiendo cómo entraban los funcionarios del FMLN de arena de otros partidos pero ya no podemos saberlo y alguien dirá pero bueno al final para qué nos sirve saber con cuánto entraron y cuánto salieron una de las cuestiones para qué nos sirve es precisamente porque las acusaciones de corrupción contra el expresidente Francisco Flores las identificamos a partir de esta información de su patrimonio así supimos que Flores había salido con más dinero de lo que entró por ejemplo así supimos también que igual que Funes exactamente cómo supimos de que Funes salió con más dinero de lo que entró de forma ilegal a través de esta información ahora no lo podemos saber porque esta administración ha decidido que esa información ya no es pública entonces cuáles son las reglas o cuál era la regla que esta información era pública porque la soberanía tiene un derecho y es el derecho a saber es el derecho a saber que permite precisamente verificar si un funcionario ha cometido actos de corrupción o se ha enriquecido de forma ilícita comparando lo voy a poner en forma sencilla si entró con 100 dólares por así decirlo y si me sale con mil dólares al final del periodo aumentó 900 dólares su patrimonio algo está mal si me entró con 100 dólares y me triplicó cuadruplicó con cuánto entró algo está mal bajo esa lógica es que esta información es pública para que la gente pueda constatar y aparte de constatar eso uno decida si quiere volver a votar por esto eso es lo que pasa en una democracia real o normal uno decida si quiere volver a votar por esta persona que se enriqueció no lo puedo hacer ahorita no puedo verificarlo entonces como no puedo verificarlo no puedo saber entonces con cuánto van a salir toda esta información es pública y la regla es que es información pública de oficio ¿qué significa esto? de que ni siquiera debería de estarla pidiendo esa información debería estar a disposición en la web en internet publicada no lo está lamentablemente ya no lo está pero ¿de dónde viene ese derecho de la población a que los funcionarios a que el gobierno diga cómo gasta el dinero en qué lo gasta ¿verdad? ¿de dónde viene ese derecho? viene de un derecho que se configuró allá por el año 2013 y que está establecido en la ley de acceso a la información pública la AIP es una ley que cambió las cosas porque previo al 2013 no teníamos derecho a solicitar información de cómo se gastaba el presupuesto de cómo se ejecutaba el presupuesto en las alcaldías después de 2013 la ley nos permitió empezar a solicitar información que nos permitía fiscalizar o vigilar cómo los funcionarios públicos estaban gastando nuestro dinero el dinero que ingresaba a través de los impuestos de préstamo de cooperación internacional de donaciones etcétera en el año 2019 lamentablemente la ley de acceso a la información pública casi tuvo un retroceso a convertirse en un papel un simple papel ¿por qué razón? porque la administración decidió tomarse el instituto de acceso a la información pública el instituto de acceso es el instituto que se encarga de garantizar de que la ley de información pública se cumpla al pie de la letra y cómo hizo el ejecutivo para poder apoderarse del instituto de acceso a la información pública puso a personas a comisionados que son como la máxima autoridad de ese instituto a fines del partido de nuevas ideas doy un ejemplo Roxana Soriano Roxana Soriano es una de las actuales comisionadas del instituto que corrió como candidata del partido de nuevas ideas pero no ganó no quedó en las internas y cuál fue el premio que se le dio a Roxana Soriano ser nombrada como parte de los comisionados del instituto es decir una persona que corrió como candidata a las internas de nuevas ideas ahora es quien decide si la información que debe de entregar este ejecutivo o esta administración debe entregarse o no cómo podemos esperar que alguien que estuvo afiliado al partido de nuevas ideas que corrió como candidata de nuevas ideas pueda ser objetiva pueda ser imparcial y garantiza entonces que la ley se cumple es casi imposible esperarlo es como si en el árbitro el árbitro del partido de fútbol entre Madrid y Barcelona sea un tipo de que ha estado toda la vida afiliado al club al club Barcelona que vamos a esperar del que resuelva entonces el partido siempre al club Barcelona así es lo mismo que está pasando exactamente acá y la falta de independencia incluso hasta una comisionada que fue despedida arbitrariamente llevó su caso a la corte y creo que la corte de facto los usurpadores resolvieron en su contra si no me equivoco era nuestro caso Daniel precisamente fue un caso donde nosotros demandamos al al ejecutivo quien nombra a estos perfiles y antes del 1 de mayo dentro del golpe a la sala de lo constitucional la corte nos dio la razón y removió el puesto a esta comisionada a Soriano por su vinculación con el partido de nuevas ideas después del golpe más o menos un mes después del golpe la sala de lo constitucional de facto decidió volver a poner a Soriano en el puesto porque le estábamos violando sus derechos constitucionales a pesar que estaba demostrado de que era el que tenía un vínculo con nuevas ideas eso es lo que pasó esa es la historia revocó revocó una decisión una 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 sentencia o resolución así nada más así nada más de la noche a la mañana va hace hace quizás al inicio de año la corte de cuentas estaba bastante activa investigando casos y presentando información sobre indicios de corrupción de funcionarios del actual gobierno qué pasó con la corte de cuentas que ya no se oye hablar mucho una de las hipótesis que tenemos es que es un tema muy parecido al del procurador de la pdh no de este de apolonia también a los magistrados de la corte recibieron la amenaza de que iban a la corte de cuentas no de que iban ser también destituidos y ante frente a esta amenaza pues la reacción de los magistrados un tanto por temor y otro tanto por tratar de alguna otra forma de mantener sus puestos pues deciden bajar el perfil y guardar silencio el trabajo de la corte había sido muy bueno porque había venido fiscalizando especialmente los gastos en pandemia que fueron millones pero una vez se da el golpe del 1 de mayo pues todo organismo que no había sido aún secuestrado o cooptado por el ejecutivo pues entra en una cuestión de miedo y decide pues no seguir con sus investigaciones lamentablemente a pesar de que le hemos pedido a los magistrados de la corte de cuentas de la república que actúen conforme a la constitución y que mantengan y que investiguen no hemos tenido respuesta positiva y pues a la fecha creo que los magistrados pues siguen solo esperando que su periodo termine y que la asamblea pues lo sustituya posteriormente es decir creo que han tratado de no meterse en líos eso ha sido el problema de la corte de cuentas pero la corte encontró suficientes indicios de corrupción en el ministerio de agricultura en el ministerio de salud que pues lamentablemente ya no fueron investigados después del 1 de mayo el 1 de mayo fue creo yo el quiebre donde todas las cosas cambiaron porque se pasa un régimen autoritario donde pues ya no había otro poder que hiciera contrapeso todos esos casos de que investigó investigó la CICIES junto a la fiscalía junto a la corte de cuentas junto al no sé el tribunal de ética gubernamental cuando todavía funcionaba un poquito ¿verdad? ¿qué más probidad? ¿no hay peligro de que esa información se pierda? Sí hay cierto peligro latente porque no nos quieren dar la información como la ley de acceso a la información pública nos brinda este derecho lo que hemos hecho es pedirla la hemos solicitado constantemente y siempre ha existido una negativa lo que hemos empezado a investigar es que la estrategia que se está utilizando es no dejar nada documentado doy algún par de ejemplos los últimos movimientos que se han hecho de jueces jueces que no han obedecido no al ejecutivo se les han trasladado y cuando les hemos pedido información de por qué sus traslados la respuesta es que no hay documento donde se escribiera o se registrara la decisión del traslado por qué están haciendo esto por dos cosas uno para que en algún momento después vayan a ser ellos perseguidos por la decisión ilegal que están tomando las autoridades y dos para no dejar pruebas que nos sirvan también a nosotros después para perseguirlos entonces creo que se está dando esa estrategia de en otras palabras no dejar evidencia no escribir nada para después no meterse en líos por un lado y por otro lado pues lo que se está haciendo Daniel es que ponen en reserva la información hasta por siete años es decir no va a ser hasta en siete años que probablemente vamos a poder tener acceso si cambia a este régimen a esta información entonces hoy por hoy es imposible tener acceso a información tan básica Daniel como por ejemplo el plan nacional de salud es información reservada en ningún país del mundo hemos encontrado evidencia de que el plan nacional de salud sea reservada porque porque la gente tiene derecho a saber que se está haciendo en salud no cuál es el presupuesto de salud pues información reservada por los próximos siete años cosas sencillas Daniel como el tema de las de las cabinas de vacunación no sabemos dónde están ubicadas no sabemos en qué horario se ubican porque es información reservada sepa usted por qué información reservada sepa Dios pero hay información reservada ese tipo de cosas tan sencillas es información que no nos están entregando por hoy y si no es por la OMS o no recuerdo cuál la instancia internacional no sabemos son más o menos 17 mil los fallecidos por COVID-19 ¿verdad? a pesar de que el gobierno creo que habla como de dos mil o tres mil no sé casos sí es que el registro no pegaba ¿por qué? porque hay dos cosas que pasaron en el contexto de la pandemia aplazaron el uso de la ley de acceso a la información pública y cuando pedíamos las estadísticas no las negaban y eso que las estadísticas son información que deben de publicarse en los portales web por ley ni siquiera debía pedirse y claro la OMS que lleva un registro independiente de las muertes obviamente hay una incongruencia entre los muertos que dice el estado saboreño y los muertos que dice la OMS y alguien podrá decir mire pero es que todos están en contra de gobierno de Bukele no es cierto no es eso la OMS no gana ni pierde nada con dar los números que está dando ellos la gente que trabaja en la OMS van a recibir su pago este uno Bukele y eso es lo que están trasladando lo que están pasando los números que han levantado el número de este de inyecciones de COVID es información reservada el número de fallecidos el precio de las vacunas es información reservada entre otras cosas que al final uno puede preguntar si yo no tengo la respuesta hasta ahora ¿por qué la reservan? ¿por qué lo ocultan? ¿cuál es el sentido de ocultarla? ¿cuál es el sentido de ocultar los muertos al final? no se me ocurre más que un tema electoral el no reflejar de que han fallado ciertas cosas Tengo dos preguntas para usted ya como para irlo dejando descansar aunque para mí amanecemos pero este porque estos temas creo que se tienen que tocar se tienen que decir para informar sobre todo la diáspora que El Salvador no es un paraíso ni es un modelo de transparencia ni es ni ha superado la corrupción la corrupción quizás está más calopante ahora porque ocultan información antes no la ocultaban y era más fácil encontrar esa cebra ¿verdad? por eso tenemos preso a Tony Saca y a Mauricio Punes allá en Nicaragua exiliado entre comillas y otros casos ¿verdad? cuando hablamos de la anticorrupción hablamos de acceso a la información pública hablamos de transparencia hablamos de ¿qué más? de ética es una de las cosas muy importantes Daniel frente al tema de la corrupción ¿qué es la ética? la ética es excelencia así lo podemos entender cuando alguien tiene ética es porque todo lo hace con excelencia y la ética tiene ciertos valores parte de los valores de la ética por ejemplo es la verdad la honestidad la fidelidad la responsabilidad que son valores que esperamos de todo funcionario público ¿a quién debe ser fiel un funcionario público? al Estado al colectivo y a la Constitución al pueblo de la Constitución no a un hombre no a un partido y también existen los antivalores ¿cuáles son los antivalores? es decir los contrarios lo contrario a los valores el antivalor de la verdad es la mentira el antivalor de la responsabilidad es la irresponsabilidad el antivalor de la fidelidad es la infidelidad entonces en el tema de la corrupción y del combate de promoción de la transparencia y combate a la corrupción lo que promovemos es la ética es la excelencia que los funcionarios públicos actúen con excelencia es decir que actúen con valores ¿y qué valores esperamos de ellos? responsabilidad honestidad lealtad fidelidad hacia el pueblo hacia las leyes no hacia un partido ni hacia un gobernante cuando no hay ética entonces la corrupción aparece ¿por qué? porque esto es tan sencillo como lo que nos enseñan en la casa si en la casa nos enseñaron a tener ética si uno ve dinero en la mesa uno no lo va a agarrar porque no es de uno uno entonces es ético pero si en la casa nunca nos enseñaron por ejemplo ese tema de valores muy probablemente lo que vamos a hacer son personas que cuando veamos ese dinero por ahí suelto en la mesa lo vamos a agarrar porque no es malo para nosotros nuestra mente va a ser no es malo entonces lo mismo pasa aquí no hay un dicho japonés que cuando lo voy a parafrasear que lo da un predicador japonés colombiano que si no es mío lo que encuentro es de alguien más ¿verdad? entonces parte de la ética lo que usted está hablando del dinero en la mesa ¿verdad? si está ahí no es para que yo lo agarre pues sino que tienes dinero claro y al final a partir de ese dicho que usted menciona lo que buscamos entonces es que no importa la administración no importa qué partido está este mandarle ética a los funcionarios no esperamos más que eso ética si usted tiene ética va a cumplir la ley si usted tiene ética va a actuar con transparencia no va a ocultar información no va a maquillar estadística no va a maquillar números porque usted tiene ética y entonces siempre va a ser transparente sus acciones y no como te di al presidente si usted no debe nada nada va a temer pero aquí surge la pregunta no hay que ocultar la información si no debe nada claro entonces aquí va la pregunta si no deben nada ¿por qué ocultan la información? y Daniel nosotros no hemos pedido información desde el día de ayer al menos desde la FUNDE nosotros ya hemos pedido información desde 2013 y fuimos enemigos también del FMLN fuimos enemigos de ARENA hoy somos enemigos de este partido porque pedimos información todos nos han tirado siempre lo que el gobierno llama oposición no nació ayer este Daniel el faro no nació ayer el facto no nació ayer el faro es que sabemos información sobre los actos de corrupción que cometió Funes los viajes a Walt Disney que se financiaron con dinero público de Mauricio Funes por eso que lo sabemos no nacimos el día de ayer y vamos a seguir aquí exigiendo ética y transparencia que va a generar incomodidad sí va a generar incomodidad hay gente que le molesta lamentablemente que exigamos ética y con eso responde a la pregunta que hace ahí alguno verdad que dice bueno ¿dónde estaban ustedes cuando estaba ARENA y el FMLN en el gobierno? yo estaba desde las plataformas también verdad ahí como dos que tres pero también estaba haciendo mi denuncia ahora dígame no hay Daniel y que hoy esté gente entre comillas asislada allá en Nicaragua o gente huyendo no la famosa huida que tuvo Francisco Flores se debió gracias a esto a este tipo de espacios porque exigíamos que la gente fuera procesada que fuera llevada a la cárcel entonces hoy la cuestión es no somos enemigos de este partido no somos enemigos del estado pero si hay un acto de corrupción no podemos callarnos Daniel hay que decir algo como lo hicimos con Francisco Flores lo hicimos con Serén lo hicimos con Funes así lo estamos haciendo ahora lamentablemente pues ahora se nos ha hecho ver como enemigos pero no pongo no lo hago en defensa del faro faro nació ya por el año que 2000 2001 de los primeros diarios digitales en Latinoamérica y desde entonces ha venido señalando la corrupción no lo hace desde hace un año no lo hace desde hace tres años como la narrativa del ejecutivo lo ha tratado de instalar y ustedes lo pueden buscar busquen un reportaje del faro ponga el faro Mauricio Funes año 2010 y con toda seguridad usted va a obtener información ahí del faro sobre el auto de corrupción del año 2010 ahí está hoy nada se pierde en internet porque ahí está todo en internet claro oye igual verdad mi página de Facebook desde que la abrí 2005 creo cuando un año después que inició algo así ahí la pueden encontrar hemos señalado desde nuestra posibilidad verdad lo que no nos parece correcto y la otra pregunta este ya usted vio la maqueta verdad no le atrae ir a comprar ahí su propiedad en Bitcoin City si tuviera los millones tal vez me fuera atractivo pero ni para el que le tengo a beso a ver verdad yo no no lo veo viable pero bueno se vale yo creo que tal vez puede terminar siendo viable en el sentido de que obviamente como usted lo decía Anil quienes pueden tener acceso a ese tipo de espacios no somos el saboreño promedio ni el saboreño que se ve obligado a migrar verdad o el saboreño de a pie más o menos para tener una idea lo que cuesta un apartamento en la zona urbana no en la playa como parece Bitcoin City anda por los 250 mil dólares cash sin contar intereses si usted lo agarra alquera y usted es en salvador ahora traslade este precio enfrente de la playa nunca en la vida un salvadoreño va a poder tener acceso a esto jamás cuando el salario mínimo son más o menos un poquito más de 300 dólares salario mínimo mensual en el sector comercio poner en el sector agrícola que son un poquito más de 200 dólares mensuales de dónde de dónde vamos a entonces al final puede que sea viable en el sentido de que terminen explotando de esa área pero para gente que no vive en el salvador no para nosotros entonces ahí vuelve la pregunta ¿cómo se beneficia el ciudadano salvadoreño con el tema del Bitcoin? yo hasta ahorita no encuentro evidencia técnica que dé soporte a cómo nos beneficiamos con el Bitcoin de hecho la mayoría de salvadoreños rechaza el Bitcoin más del 80% según la encuesta de la UCA y según la encuesta de la Facultad de Economía de la UES y ustedes van y ven las estadísticas de cuántas remesas se mandan en Bitcoin menos del 3% se manda el Bitcoin ¿por qué? porque la gente en el salvador no quiere Bitcoin quiere dólares quiere efectivo ¿de qué nos sirve tener algo metido allí cuando es algo que tarde o temprano como se ha venido desplomando puede valer nada? entonces es un tema bien importante también sí sí y ese es quizás el talón de Aquiles ¿verdad? aunque lo que se quiere presentar como fortaleza por parte del régimen el fallido proyecto de adoptar el Bitcoin como moneda de recurso legal la Chivo Wallet que ya sabemos que no cumple con los estándares de una wallet propiamente dicha y que pues está presentando problemas serios ¿verdad? de confiabilidad y esa es parte también del tema de la corrupción porque no sabemos realmente yo uso billetera digital y mi billetera digital se la puedo hasta mostrar ahorita y dice ha invertido tanto ha perdido tanto y en este momento ha perdido ha perdido tanto ha sacado tanto etcétera y ha ganado tanto de interés en la Chivo Wallet no está nada no existe esa posibilidad hablábamos con Mario Gómez hace unos cuantos días y él pues hacía ver esas cosas realmente me agrada mucho que haya aceptado esta invitación espero que podamos seguir platicando de temas específicos ¿verdad? de la coyuntura nacional y quizás abordar un poquito lo regional también ¿verdad? porque lo que está pasando en El Salvador no es exclusivo Guatemala tiene un problema similar de autoritarismo y de ataque a la institucionalidad y de corrupción ¿verdad? y todo lo demás por decir algo sí al final yo creo que Guatemala ni el Honduras no están tan lejos de nuestra realidad no creo que Guatemala quizás ha mejorado un poco hay todavía independencia pero perdón Honduras pero Guatemala no se diga Nicaragua están en una situación bastante compleja y tristemente El Salvador pues apunta a ser una Nicaragua más a menos que algo cambie en las próximas elecciones legislativas que es donde creo el espacio donde tal vez se puede hacer que la gente devuelva cierta separación de poder es decir devuelva la capacidad a la asamblea de poder discutir objetar aquello que no les puede aparecer porque no es de beneficio para el pueblo con esto no digo que la asamblea anterior siempre beneficiaron al pueblo no digo eso pero hoy un día pues ustedes analizan no hay ninguna ley que haya tenido un impacto positivo en la calidad de vida de la gente es decir la pobreza el tema de la salud no son temas que se discutan en la asamblea de hecho si usted se da cuenta nunca el gobierno ha hecho mención a la palabra pobreza ¿por qué? porque la pobreza no es algo que se vaya a cambiar maquillándola o con discursos populistas entonces el gobierno se cuida de no tratar de meter temas que no puede transformar a través de palabras como como las que generalmente nos brindan ¿no? y aquí cierro con esto la ley más emblemática que ha que ha le ha dado a balas asambleas es la ley bitcoin pero vuelvo a preguntar ¿cuál ha sido el beneficio en términos de salud en términos de mejorar la calidad de alimentación de los niños de la escuela en términos de mejorar la educación para la gente ninguno no hay evidencia de ninguno no hay evidencia de ninguno y eso es preocupante porque lo que esperamos de la asamblea es que pueda ser un contrapeso que promueva leyes para que la gente mejore su calidad de vida tiene derecho a un mejor país la gente bueno y si no vamos a seguir viendo noventa y qué noventa y tres mil noventa y ocho mil salvadoreños detenidos en las fronteras con Estados Unidos en un solo año en un solo año 200 por día 200 por día saliendo del país bajo ese por esa vía y para ese destino ¿verdad? pero pues la cantidad es mucho mayor ¿verdad? claro claro este bueno gracias verdad realmente es un placer y seguimos platicando y seguimos en contacto no muchas gracias a ustedes buenas noches y hasta pronto no Gracias.